miren amigos míos cómo están miren es un vídeo rapidito donde quiero mostrarles qué calidad de camarones pueden comprar aquí en las calles de mazatlán sinaloa así que venden desde camarón crudo fresco camarón seco de diferentes medidas y calidades este vídeo quiero compartirlo con todos ustedes por si algún día vienen acá a mazatlán sinaloa pregunten dónde está el mercado de las changueras así se conoce como el mercado las changueras y van a saber esta chula de belleza que estoy viendo ahorita y que con mucho gusto comparto con todos ustedes solamente para que vean qué calidad y qué frescura del producto de camarón tienen aquí estos amigos y es son dos o tres cuadras completas que tú puedes ver esto los presentes van en el caso de camarón seco más desde 50 pesos hasta 300 pesos la bolsa dependiendo la calidad y el tamaño del camarón y vamos con el producto fresco que es este producto fresco que va por ejemplo te voy a dar un precio hay que ahorita vas a ver a la muchacha que el precio va a tener el precio el banderazo desde los 100 pesitos ahorita yo te digo cuál es de los 100 pesitos mira ahí va yo te digo cuál es de 100 hasta 180 pesos lo más caro depende de la calidad si es con cabeza si es sin cabeza desde los 120 pesos hasta los 180 pesos venden otros productos también pero te quiero enseñar cuál es el de 120 pesitos así que sigue viendo este vídeo síguelo bien nada más para que te vayas para atrás 120 pesos a esta que es el más chiquito que te venden y va subiendo ahí el precio va subiendo va subiendo el precio poquito más y hasta 180 pesos ese gran botón de que ves ahí sin cabeza 180 pesos y ahí se va así que tú puedes comprar un buen producto a un precio que no inventes o sea está muy bueno digo para nosotros que no somos ya mira ese está como de 120 130 pesos pero a poco no está buenísimo no así es muchachos visiten mazatlán sinaloa y vayan a este mercado que está en la calle son dos o tres cuadras se llama el mercado de las changueras con mucho respeto les digo eso a las muchachas que están ejerciendo y su derecho al trabajo y al comercio recuerden soy su amigo de borboa blogs y comparto con ustedes estos vídeos de alguna manera apóyame con tu suscripción regálame un like y bueno sigue viendo los vídeos que están bien interesantes y bien bonitos te dejo con las imágenes un saludo